Quiero aprenderte memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir Nada me importa la gente Que opina y se mete No me han de entender ¿Cómo explicar que te quiero? Que me sonrío y muero Al verte pasar ¿Cómo explicar que te amo? Si no fuiste mía Ni lo serás jamás ¿Cómo explicar que me duele? Hasta el aire que juega En tu pelo y tu andar Vivas y escuchas mi canto Sabrás que es el llanto Que lloro por el volcés Poco me importa la gente Que opina y se mete Que no comprenderás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si pudiera en tu pecho Aliar el sosiego Y encontrar la paz Y acariciando tu pelo Encontrar el sueño Que no puedo aliar Ay, si tu boca me diera callada la forma del amor y amar Encontraría el motivo de seguir viviendo, de poder luchar Quiero aprender de memoria con mi boca tu cuerpo, muchacha de río Y recorrer tus entrañas en busca del hijo que no ha de venir